No sabés cómo entenderme Sentí el cuerpo, estremecé Entendí así, podrás tenerme Estamos solos tú y yo Dime cuánto cargas, dime cuánto cargas Dame lo que tienes, juntos de mis listos también Dame lo que sientes, juntos de mis listos también Me tienes, no comprendes, juntos de mis listos también Dame el día que puedes, juntos de mis listos también No pares, no pares No sabes cómo entenderme No sabes, no sabes, no Sentir el cuerpo, estremecé Poder sentir como ya tienes Dejaré atrás todo el pudor Dime cuánto cargas, dime cuánto cargas Dame lo que tienes, juntos de mis listos también Dame lo que sientes, juntos de mis listos también Me tienes, no comprendes, juntos de mis listos también Dame lo que sientes, juntos de mis listos también Dame lo que sientes, juntos de mis listos también Dame, dame, dame Dame lo que tienes U, dos, tapis, listos, tapis Dame lo que sientes U, dos, tapis, listos, tapis Me tienes, no comprendes U, dos, tapis, listos, tapis Dame lo que tienes que puedes U, dos, tapis, listos, tapis Me amores Me amores U, me amores Me amores U, dos, tapis, listos, tapis Dame, dame, dame U, dos, tapis, listos, tapis Gracias por ver el video.